de la asociación Pata de Perro Amigos, estamos de regreso en su programa Educativa TV. Nos da muchísimo gusto que continúen con nosotros. Y bueno, el día de hoy estamos hablando sobre las actividades y eventos que realiza Pata de Perro, así como la cultura hacia la tenencia y cuidado de las mascotas. Para ello nos acompaña Carolina Araiza Sánchez. Ella es coordinadora de la asociación Pata de Perro. Gracias, Caro, por acompañarnos. Gracias. Y bueno, finalizamos el segmento anterior hablando de las esterilizaciones de por qué es importante realizar este procedimiento, hablamos de por qué es una mínima invasión, de cuáles son los beneficios. Ahora Carolina, platícanos qué deben de considerar o qué se debe considerar al momento de llevar a las mascotas a esterilizar. Bueno, es muy importante primero que nada que sepamos que el animalito es un animal sano, que está sano, que no tiene ningún padecimiento, así como cuando uno va a hacerse algún estudio, va a hacerse alguna cirugía, pues tienen que asegurarte que no estés enfermo para que todo salga bien. Lo mismo es con los animales. Tienen que ir limpios y en este caso limpios es sin garrapatas, porque pues estamos hablando de que son campañas donde van otros animalitos para no contagiarlos, que no se les pasen los animales, las garrapatas. La edad mínima para esterilizar son los cuatro meses en hembras y machos. Estamos hablando de perros y gatos, todo esto aplica para perros y gatos. Es muy importante el ayuno. Los animales deben de ir con ocho horas de ayuno como mínimo, porque al igual que con los procedimientos en los humanos, la anestesia puede causar reacciones indeseadas. Si uno desayunó, pues es más propenso a que vengan náuseas, a que haya vómito, etc. La cuestión aquí es que si el animalito no va en ayuno y se anestesia, puede vomitar y pues el vómito no sale, sino que queda y se puede broncoaspirar y puede causar la muerte. Por eso es muy importante respetar el ayuno como mínimo ocho horas. Es ayuno de agua y comida, las dos cosas. Se le está pidiendo a la gente que accese a nuestro Facebook, pueden accesar a nuestro Facebook y ahí van a ver toda la información respecto a la campaña que tenemos ahorita. También se les pide, Sandra, que lleven una colchita para que en su recuperación estén tranquilos, que estén a gusto y que puedan guardar calor porque al momento de la anestesia se les baja un poco la temperatura, entonces hay que estar, tienen frío, pues hay que llevar los cubiertos, ¿no? Y como te comento, esta campaña, pues es una campaña bastante, bastante accesible para las personas. Sabemos que, pues de pronto la gente, ahorita las fechas y todo esto, pues vienen algunos gastos, pero yo creo que también hay que cuidar a los animales. Esta época del año, estamos hablando de 250 pesos únicamente y hay varias clínicas que nos están apoyando. Ahí, como les comento, en la página oficial de pata de perro, pueden ver todos los datos, este, de las clínicas que nos apoyan y poner su cita por vía telefónica. Muy bien. Y bueno, Caro, ahora pasemos al evento que tienen unos días, la famosa pataferia. Platícanos dónde se va a realizar y en qué consiste este evento. Bueno, Sandra, esta es la tercera feria que realizamos, pues para nosotros todo es bautizado como pata, ¿no? Esta es la pataferia y es la edición navideña, es la segunda que hacemos con la temática de Navidad. Y es un evento muy, muy familiar, es un evento de convivencia muy importante, muy grande. ¿Por qué? Porque aquí, desafortunadamente, todavía no hay los espacios que quisiéramos para los perros y esta es la oportunidad de salir en familia, incluyendo a los perros, ¿no? Estamos convocando a la población para que vaya, se pase un rato, se pase un domingo en familia y disfrute de lo que va a haber. Estamos hablando de que va a haber vacunación antirrábica gratuita, pueden ir a vacunar a sus perros, hay expositores, hay stands, hay médicos veterinarios, estéticas, hay una diversidad de servicios que se ofrecen ahí donde la gente puede ir a ver qué están ofreciendo. Se dan muchísimos regalos por parte de los patrocinadores, hay rifas, también tenemos gente que va y cuenta cuentos a los niños con la temática de los perros. Nos tocó el año pasado que platicaron ahí cuentos para los niños de perritos rescatados, de gatitos rescatados y los niños pues estaban felices, ¿no? Muy identificados. Hay zona de niños, hay brinca-brinca, hay comida y por último tenemos los concursos que son, tenemos concurso de obstáculos, es una carrera de obstáculos, hay un circuito de obstáculos de alrededor de seis. El perro no es necesario que esté entrenado, puedes estar ahí unos minutos antes y darle a conocer ahí cómo es el circuito para que concurse, ¿no? Ahí se hace muy, muy padre la actividad porque hay niños que se involucran con sus perros y ellos son los que los manejan y los llevan por todo el circuito. Eso se trata de que el perro que haga el menor tiempo, pues es el ganador, ¿no? Después tenemos el concurso de disfraces con la temática navideña, el mejor disfraz navideño, pues se lleva unos muy, muy buenos premios de los patrocinadores. La primera ocasión que tuvimos la feria, Sandra, creo que tuvimos alrededor de veinte, de veinte perritos que concursaron y ya para la siguiente feria estábamos hablando de sesenta concursantes en la edición de primavera, entonces estamos esperando que ahora, pues por lo menos sean unos sesenta o ochenta perros que concurse en esta ocasión con la temática navideña. Y por último tenemos las carreras de velocidad, que pues nosotros fuimos los primeros aquí en hacer ese tipo de carreras, ¿no? Ya hace unos años fue la primera carrera, me aparece en dos mil once, hicimos la primera carrera y fui precisamente aquí en el estadio Castro Servín de la Universidad de Sonora, que fue la primera vez que lo hicimos, ¿no? Y fue una, fue todo una, un boom, ¿no? Porque esa convivencia como tío no se había dado antes, ¿no? Entonces se corren por categorías, perro chico, perro mediano y perro grande. Y aquí es muy importante que, pues, conozcan las reglas, que el perro es el que marca la velocidad, no el dueño, no se vale arrastrar al perro, ¿no? Si arrastran al dueño, bueno. Ya es diferente. Ya es diferente. Pero aquí es muy importante que sepan que el perro es el que marca la velocidad y es bien interesante porque, te digo, es una convivencia muy, muy padre que se hace ahí con los dueños y los perros, ¿no? Y llevan porra y toda la cosa. Entonces, sí hay unas reglitas que seguir, como te comento, este, que no, no deben dejar.